El puente de la Gabriel René Moreno tuvo una inversión de más de un millón de dólares y al día pasarán más de 100 mil estudiantes. La pasarela sobre el segundo anillo que anoche fue inaugurada ha sido bien recibida por los estudiantes. Es una construcción bastante bonita, era muy necesaria para la universidad, hacían falta más cruces sobre esta zona. Esperemos que haya un mantenimiento adecuado. Aseguran que la obra les permitirá circular con comodidad por ser espaciosa, pues mide 53 metros de largo por 4 metros de ancho, con barandas metálicas de seguridad, con gradas y rampas de acceso. Hay más seguridad, un poquito más amplio para los estudiantes, hay un poquito más cómodo. Es muy cómodo, lo veo más amplio, más seguro y eso sí que estoy feliz de todos. Es muy bonito, es más cómodo para los estudiantes y para las personas discapacitadas igual.